Hola, ¿qué tal? Espero que lo llevéis bien y que muchos de vosotros estéis iniciando ya las clases presenciales. Bueno, vamos a la clase del viernes. Hoy, como dije, en el último día no va a ser vinyasa, ¿vale? Porque no lo puedo hacer, así que vamos a ir, ¿vale? Podéis sentaros si queréis o podéis manteneros o podéis tumbaros. Si os sentáis, manteneros con la espalda recta, giráis los hombros hacia atrás, dejáis que los brazos caigan a ambos lados del cuerpo, las palmas de las manos pueden estar hacia abajo o hacia arriba, tocándose el índice y el pulgar o con las palmas de las manos abiertas, como resulte más cómodo. La barbilla, como siempre, un poquito hacia la clarícula, buscando la sensación de alargamiento desde nuestra base, desde nuestro apoyo, hasta nuestra coronilla. Si estás tumbada o tumbado, busca una posición cómoda. Si quieres, puedes mantenerte con las rodillas un poquito dobladas o dobladas completamente. Busca siempre tu comodidad y que tu espalda quede cómoda en el suelo, que puedas abandonar tu cuerpo en el suelo. Bien, puedes cerrar los ojos, puedes mantener tu mirada perdida. Ve centrándote en tu respiración, siéntela, si es rápida o si es lenta. Ve conectando con ella. Ve conectando con tu cuerpo y ve sintiéndolo desde los pies hasta la cabeza. Siente cómo se encuentran tus piernas. Siente cómo se encuentra toda tu columna, desde la base hasta la coronilla, hasta la nuca. Si tienes alguna pequeña molestia, localízala y protegerá durante toda la clase, evitando que esta molestia aumente. Siente cómo se encuentran tus hombros. Céntrate bien en su posición. Siente cómo tu pecho se encuentra abierto un poco. Cómo tus hombros se encuentran un poquito hacia atrás y hacia abajo. O hacia el suelo si estás tumbada. Siente cómo afectando. Siente cómo afecta esa posición a la parte delantera. Siente tu cara, siente tu mandíbula, siente tus párpados y tu frente. Busca que estén completamente relajados. Toma una inhalación profunda y con tu próxima exhalación vas tomando conciencia de dónde estás, de qué es lo que vas a hacer ahora. Y empieza a hacer círculos con la cabeza sin levantarla del suelo o sin ir muy atrás si estás sentada. Atención plena a la respiración busca llevar el mismo ritmo. Cambia el sentido. Ve parando en el centro. Túmbate si estabas sentada o sentado. Si estabas tumbada o tumbado, con las rodillas flexionadas, estira tus piernas. Flexiona tus tobillos, lleva tus brazos a lo largo del cuerpo. Inhala, eleva brazos y pierna derecha. Exhala, baja brazos, baja piernas. Inhala, vamos con la izquierda. Exhala, baja. Inhala, derecha. Exhala, baja. Última. Inhala, izquierda. Esa, navaja. Coge el bloque. Vamos a hacer algunos abdominales del bloque. Solamente vamos a hacer las primeras pases, de las que hemos hecho otras veces, en la que subimos primero una pierna. La hacemos en cuatro tiempos. Inhalando se sube pierna, la que toque. Vamos intercalando una y otra. Exhalando se sube el cuerpo y tocamos con el bloque la pierna. Inhalando se baja el cuerpo y exhalando se baja la pierna. Buscamos siempre barbilla hacia la clavícula. Si notáis que hacéis mucho movimiento de cabeza, que lo primero que hacéis es bajar la cabeza hacia atrás, que la barbilla se separa mucho de vuestra clavícula, colocaros algo debajo de la cabeza. ¿Vale? La manta, cojín, lo que sea. Bien, vamos al río. Túmbate. Estira tus brazos arriba. Hombros que se dirigen hacia atrás, hacia el suelo. Inhala, eleva tu pierna derecha. Exhala, eleva tu cuerpo. Inhala, baja tu cuerpo. Exhala, baja la pierna. Inhala, busca hacerlo al mismo ritmo que lleva tu respiración. Es decir, todo el tiempo que estés respirando estás en movimiento. Inhala, eleva tu pierna izquierda. Exhala, sube tu cuerpo. Inhala, baja el cuerpo. Exhala, pierna. Inhala, derecha. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala, izquierda. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala, derecha. Exhala. Inhala. exhala inhala izquierda exhala inhala exhala inhala exhala inhala exhala última, inhala exhala inhala exhala suelta el bloque trae las rodillas al pecho sujetalas mantente un poco ahí relajada completamente sintiendo tu espalda sintiendo tu columna si quieres te puedes mover si quieres puedes permanecer quieta si te estabas moviendo para el movimiento y coge el cinturón o cualquier cosa que no estire coloca el cinturón en los dos pies toma aire y al soltarlo estira tus piernas arriba busca que tus piernas queden completamente estiradas y tus tobillos flexionados sujeta el cinturón con tus brazos estirados todo lo arriba que puedas deja que tus hombros se dirijan hacia el suelo busca que la parte baja de tus lumbares queden enraizadas en el suelo y respira gira tus manos un poquito hacia ti para que las palmas de las manos queden mirando hacia ti siente tus piernas siente tu respiración conecta con la respiración y busca que sea una respiración calmada exhala baja tu pierna izquierda quédate arriba con la derecha igual que antes sujetala todo lo arriba que puedas busca que tu pierna izquierda quede un poquito activa quede el tobillo flexionado y la pierna todo lo pegada al suelo que puedas acerca a ti todo lo que puedas la pierna derecha busca que la pierna quede completamente estirada si tienes que doblar la rodilla un poco porque te molestia alante en la rodilla puedes doblarla busca que la pierna no se abra mucho que se mantenga más o menos en línea con la cadera busca la colocación correcta con tu pie que tu pie no se estira hacia afuera que se mantenga recto imagínate que lo tienes puesto el pie en el techo exhala flexiona vuelve a colocar el cinturón en los dos pies toma aire ahí y al soltar el aire vuelve a estirar arriba las dos piernas siente ahora las diferencias entre una pierna y otra baja tu pierna derecha quédate arriba con tu pie izquierdo con tu pierna izquierda estirada estira tu pierna derecha flexiona el tobillo que los dedos de tu pie derecho se dirijan hacia arriba gira tus manos hacia ti busca que tu pierna izquierda quede alineada imagínate que tienes el pie apoyado en el techo es decir, el pie no queda hacia arriba sino que queda el tobillo flexionado y las uñas quedarían mirando hacia ti busca que tu pierna izquierda esté completamente estirada recuerda girar las manos hacia ti para que la palma de la mano quede mirando hacia ti céntrate en tu respiración siéntela busca que sea una respiración calmada exhala, flexiona vuelve a colocar el cinturón vuelve a estirar arriba las dos piernas baja tu pierna izquierda quédate arriba con tu pierna derecha colócala alineada con el talón con cadera sujeta el cinturón con tu mano derecha brazo izquierdo puede quedar estirado hacia el lateral o la mano sobre la cadera para recordarle que no debe levantarse inhalamos aquí exhalando dejamos caer la pierna hacia el lado derecho y le acercamos un poquito hacia nosotros respira céntrate en tu respiración siéntela y busca que sea una respiración calmada inhala, eleva la pierna sujeta la hora con tu mano izquierda el cinturón coloca tu brazo derecho estirado hacia el lateral colma de la mano hacia el suelo toma aire y al soltarlo deja que tu pierna caiga hacia el lateral izquierdo que se levante tu cadera y acercala un poquito mirada hacia la mano derecha buscamos que el hombro derecho no se levante del suelo o de la posición que tenía al principio respira inhala, eleva la pierna inhala, eleva la pierna exhala, flexiona rodilla y vamos ahora con la pierna izquierda coloca los dos pies inhala, aquí exhala estira pierna inhala, baja pierna derecha coloca tu pierna izquierda alineada tobillo flexionado sujeta el cinturón con tu mano izquierda brazo derecho como quieras la mano sobre la cadera o el brazo estirado hacia el lateral inhala y al exhalar deja caer la pierna hacia el lateral izquierdo y acércala un poquito a ti hombros pegados al suelo ¡Oh! ¡Ah! 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 Andíbulos, estén te relajadas. Inhala, eleva la pierna. Sujeta el cinturón con la mano derecha. Brazo izquierdo estirado hacia el lateral izquierdo. Forma de la mano hacia el suelo. Toma aire y al soltarlo deja caer la pierna hacia el lado derecho y mira tu mano izquierda. Busca que tu hombro izquierdo no se levante del suelo. Que se mantenga pegado a él o a la distancia que estabas cuando estabas tumbada. Toma aire y al soltarlo. 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 Tratoattle hasta como cùng. La miña que siempre está n catalogada el ratón. Cómo écartabra la pierna hacia el sol puede y deslabel comercio. TenemosimizDomso, tieneաճőlosa, cerrada, piernaDonno. Tiene cuándo el sol. Inhala, aleva la pierna, exhala, flexiona las rodillas, quita el cinturón, sujeta las piernas por los lados y haz un suave balanceo, preparando, baja los pies de las piernas al suelo, ponte de lado y quédate de lado, colócate cómodamente, si quieres puedes apoyar la cabeza en tus brazos o doblar el codo y apoyar la cabeza en la mano, si te molesta el apoyo de la cadera puedes colocarte la manta debajo o puedes colocarte un cojino a algo. Inhala, eleva un poquito la pierna de arriba, da igual que sea la derecha o la izquierda, exhala, dobla las rodillas, sujeta el tobillo al empeine, inhala, lleva tu cadera hacia adelante, tu rodilla un poquito hacia atrás y exhala, acerca el talón a tu mando. Si no notas el estiramiento del cuádrice puedes ponerte boca abajo y ponerte debajo de la rodilla un bloque o dos, busca que tu cadera quede pegada al suelo, que no se levante y acercas el talón a tu talga, vas a notar que tienes un poquito más de estiramiento. Si tienes molestia de rodilla también hazlo boca abajo porque vas a necesitar que la rodilla se flexione un poquito menos para estirar el cuádrice. Exhala, deshala y cambia de lado. Inhala, lleva un poquito la pierna, exhala, presiona la rodilla, sujeta el tobillo o el empeine, inhala, cadera hacia adelante, rodilla hacia atrás, exhala, acerca el talón a la nalga. Busca bascular un poquito tu pelvis hacia adelante, también vas a notar que el estiramiento aumenta. ¡Vamos! Pesada de sal y siéntate, siéntate sobre tus talones, de otras clases ya sabes que si no aguantas esta postura te puedes sentar sobre la manta dejando las rodillas dentro de la manta y los tobillos, los tobillos fuera o lo puedes hacer de pie apoyando la zona del empeine sobre el bloque o sobre la manta, alarga espalda recta, bascula un poquito tu pelvis hacia adelante sujeta rodilla derecha, toma aire y al soltarlo elévala busca que el cuerpo no se vaya mucho de lado, intenta mantenerte alargando todo lo recta que puedas respira exhala, baja la rodilla inhala, alarga, sujeta rodilla izquierda, exhala, elévala un poco igual que antes, busca que el cuerpo no se vaya mucho de lado, es normal que un poquito se incline pero vamos a buscar que cada vez se incline menos busca alargar como siempre exhala, exhala suelta inhala y al exhalar vamos con los círculos con los hombros dale toda la amplitud que puedas, céntrate en tu respiración Siéntela, cambia el sentido. Ve parando, mano derecha al suelo, inhala, eleva tu brazo izquierdo, exhala, inclínate hacia el lado derecho. Mirada hacia arriba, hacia adelante o al suelo. Busca que tu nalga izquierda quede bien enraizada sobre el soporte que sea. Si has cambiado de posición, busca que tu espalda antes de entrar en la postura quede completamente recta. Inhala, eleva, si tienes piernas cruzadas, cambia el cruce, exhala, inclínate hacia el otro lado. Inhala, eleva, exhala, baja brazos y pasa a los cuatro apoyos. Coloca manos alineadas con hombros, rodillas alineadas con caderas. Inhala, mira hacia delante, hunda, espalda. Exhala, sube, espalda, mira un poquito hacia abajo. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala, colócate con tu espalda recta, cambia la posición de los pies y al soltar el aire sube las caderas agrícolas traspasando a la V invertida, rodillas un poquito flexionadas gira tus hombros hacia atrás, deja que tu cabeza caiga por su propio peso respira ahí sintiendo como se encuentra tu espalda vamos con el movimiento, inhala y al exhalar estira pierna derecha dirigiendo talón al suelo inhala, presiona, exhala, vamos con la izquierda inhala, presiona, exhala, derecha inhala, presiona, exhala, izquierda inhala, presiona, exhala, derecha inhala, presiona, exhala, izquierda inhala, presiona, exhala, derecha inhala, presiona, vamos a la última, exhala, izquierda inhala, presiona y exhalando camina hacia adelante inhala, estira brazos adelante y eleva tu cuerpo exhala, manos juntas al pecho suelta brazos vamos con los saludos al sol colócate al principio de la esterilla pies y piernas activas vamos a construir Tadasana al igual que en todos los saludos al sol al inicio colocamos nuestros pies juntos o un poquito separados pies y piernas activas activa abdomen, bascula tu pelvis activa manos y brazos inhala, exhala, manos juntas al pecho inhala, lleva brazos exhala, presiona rodillas y baja inhala, pierna derecha atrás reten aire, plano inclinado exhala, baja rodillas pecho, pecho y frente al suelo inhala, cobra exhala, V inhala, pierna derecha adelante exhala, izquierda inhala, eleva exhala inhala, eleva exhala, presiona y baja inhala, izquierda reten plano exhala, baja rodillas exhala, pecho y frente inhala, cobra exhala, V inhala, pierna izquierda adelante exhala, derecha inhala, eleva exhala vamos con las variantes inhala, eleva exhala, presiona rodillas y baja inhala, larga exhala, acerca el cuerpo a tus piernas vamos un poquito más pues estira las piernas exhala exhala, presiona inhala, alarga lleva tu pierna derecha atrás baja rodillas al suelo si tienes un coín cerca o algo cerca colócatelo debajo de la rodilla porque en esta postura suele molestar la rodilla calderas hacia delante del suelo manos de la rodilla inhala, eleva tu cuerpo alarga y siente el estiramiento del psoa y un poquito del cuádrice respira exhala, eleva el pie de atrás si quieres puedes sujetarlo caderas hacia delante y al suelo respira alarga exhala baja pie baja manos inhala, retena y le pasa el plano inclinado mano izquierda al centro inhala, gira a la derecha sube tu brazo derecho exhala, deja caer tu brazo por encima de tu cabeza exhala exhala, baja inhala aquí al exhalar, baja rodillas pecho y frente inhala, cobra exhala, uva invertida inhala, lleva tu pierna derecha hacia delante baja la rodilla izquierda al suelo manos a la rodilla inhala, eleva alarga aquí respira buscando el alargamiento de tu espalda sintiendo el estiramiento de la parte delantera de tu pierna izquierda vamos con el pie arriba toma aire y al soltarlo eleva tu pierna izquierda si quieres puedes sujetarlo caderas hacia delante de suelo exhala, baja inhala, al exhalar trae tu pierna adelante inhala, eleva exhala exhala, presiona rodillas y baja inhala alarga espalda recta exhala busca que tu cuerpo se acerque un poquito más a tus piernas exhala, flexiona inhala, lleva tu pierna izquierda atrás gira el talón de atrás apoya el empeine pasa brazo derecho por delante de la pierna inhala, eleva brazo izquierdo exhala déjalo caer por encima de tu cabeza mirada hacia el suelo hacia delante o hacia arriba exhala, baja inhala, retén plano inclinado mano derecha al centro exhala, gira hacia el lateral izquierdo eleva tu brazo izquierdo inhala, exhalando deja caer el brazo por encima de tu cabeza exhala, baja inhala aquí, exhala, baja rodillas, pecho y frente inhala, copa exhala, V invertida inhala, lleva tu pie izquierdo hacia delante pasa tu mano izquierda por delante de la pierna inhala, eleva tu brazo derecho exhala déjalo caer por encima de tu cabeza exhala, baja inhala, exhala, atrae tu pierna alante inhala, eleva exhala inhala, eleva exhala, presiona y baja inhala, alarga espalda recta estira un poquito más tus piernas y exhala acerca tu cuerpo a tus piernas inhala, alarga exhala, presiona un poquito más las rodillas inhala, lleva tu pierna derecha atrás baja rodillas de atrás al suelo pasa brazo izquierdo por delante de la pierna camina con tu pie izquierdo un poquito hacia afuera hacia el fin izquierdo de la esterilla alarga aquí toma aire y al saltarlo busca que tus codos se dirijan un poquito hacia el suelo busca que tus rodillas se separen un poquito de tu cuerpo alarga espalda recta mirada en el suelo en tus manos o un poquito hacia abajo busca la comodidad siempre de tus cervicales exhala, eleva tu brazo izquierdo exhala, la baja inhala, estira tus brazos retena y repasa el plano inclinado respira en el plano exhala, baja rodillas pecho y frente inhala, cobra exhala, V invertida inhala, lleva tu pierna derecha alante pasa tu brazo derecho por delante de la pierna camina con el pie un poquito hacia el filo derecho de la esterilla toma aire aquí, alarga suelta aire, baja codos al suelo respira, busca alargar busca que tu cadera derecha se dirija todo lo que pueda hacia el suelo y busca que tu cadera izquierda quede más o menos alineada con la derecha cuidado si notáis que os caéis un poquito hacia el lateral volver al centro que tu rodilla derecha se aleje de tu hombro o de tu brazo busca alargar mirada en vuestras manos o un poquito hacia delante exhala, eleva tu brazo derecho exhala, baja inhala, estira brazos pasa brazos derecho por fuera de la pierna camina con el pie derecho un poquito hacia el centro y exhala, trae tu pierna izquierda hacia delante inhala, eleva brazos exhala, manos juntas al pecho inhala, eleva exhala, presiona rodillas y baja inhala, eleva tu pierna izquierda atrás manos a la rodilla inhala, elevate queda tu mano izquierda sobre la pierna inhala, larga exhala, lleva tu mano derecha atrás y lleva tu mirada un poquito hacia atrás también hombros abajo, larga exhala, baja inhala, retén, pasa el plano inclinado respira en él exhala, baja rodillas, pecho y frente inhala, cobra exhala, V invertida inhala, lleva tu pierna izquierda adelante manos a la rodilla inhala inhala tu cuerpo alarga aquí queda tu mano derecha sobre la pierna exhala, lleva tu mano izquierda atrás la mirada sigue un poco a la mano exhala, baja exhala, baja inhala, exhala tu pierna adelante inhala, eleva tu cuerpo exhala inhala, eleva exhala, flexiona una rodilla y baja inhala, pierna derecha atrás manos a la rodilla inhala, eleva tu cuerpo exhala, manos a la cintura inhala, dirige tus codos hacia atrás exhala, baja inhala, retén plano inclinado y respira ahí en el plano exhala, baja rodillas pecho y frente inhala, cobra exhala, ui, invertida inhala, lleva tu pierna derecha hacia adelante manos a la rodilla inhala, eleva tu cuerpo exhala, manos a la cintura inhala, codos hacia atrás exhala, baja exhala, baja inhala, al exhalar trae tu pierna adelante inhala, eleva exhala, manos juntas al pecho inhala, eleva exhala, flexiona rodillas y baja inhala, lleva tu pierna izquierda atrás suelta el aire inhala, eleva brazos eleva cuerpo exhala lleva tu cuerpo un poquito adelante exhala, baja inhala, retén plano inclinado respira exhala, baja rodillas pecho y frente inhala, cobra exhala exhala, abre inhala, eleva tu pierna izquierda adelante suelta el aire inhala, eleva cuerpo eleva brazos exhala, ve con tu cuerpo un poquito hacia adelante exhala, baja exhala inhala, exhala exhala de tu pierna derecha inhala, eleva exhala manos juntas al pecho respira hemos terminado saludos al sol deja que tus brazos caigan libremente hacia el suelo deja que tu cuerpo tenga la actividad justa para mantenerse en pie respira respira busca calmar tu respiración exhala de tu pierna todas las maneras así asimilas a la boca es una exhala de tu pierna exhala de tu pierna exhala de tu pierna exhala de tu pierna Toma una inhalación profunda y vuelve a traer las actividades a tu cuerpo. Vamos con la postura de equilibrio. Hoy va a ser Viksasana o el árbol. Bien. Busca construir bien Tadasana. Separa bien los dedos de los pies. Pies y piernas activa. Báscula un poquito tu pelvis hacia adelante. Activa tu abdomen. Alarga. Centra tu mirada en un punto. Lleva toda tu atención a ese punto y busca en todo momento alargar. Inhala. Deja caer el peso sobre tu pie izquierdo. Exhala. Eleva tu pierna derecha. Colócala en el gemelo. Los dedos sobre el suelo. Pie en el gemelo. O con ayuda de tu mano, elévala. Llévala al muslo. Dirige tu rodilla un poquito hacia atrás. Mantén el alargamiento y la actividad de tu abdomen. Inhala. Eleva brazos. Y enlaza dedos por encima de tu cabeza. Hombros hacia abajo. Respira. 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 Exhala. Exhala. Eleva tu pie izquierdo. Coloca los dedos sobre el suelo. Pie en el gemelo. O con la ayuda de tu mano. Eleva tu pie hasta el muslo. Lleva tu rodilla un poquito hacia atrás. Alarga. Inhala. Inhala. Eleva brazos. Enlaza dedos por encima de la cabeza. Respira. Siente tu asana. Siente tu postura. Siente como el enraizamiento de tu pie te ayuda a alargar. Siente la fortaleza de tu abdomen. Relaja tu mandíbula. Relaja tu frente. Y respira. y ya está exhala, ve deshaciendo lentamente vamos a Utita Trikonasana separa los pies aproximadamente un metro o un poquito más gira tu pie derecho que quede mirando hacia el lado derecho que tu cuerpo se mantenga mirando hacia el frente tanto tus caderas como tus hombros bascula un poquito tu pelvis activa tu abdomen alarga, coloca tus brazos estirados hacia los lados inhala, intenta tocar la pared que tienes a la derecha acércate a ella todo lo que puedas exhala, baja mano derecha eleva tu mano izquierda busca que ambos costados queden alargándose la mirada puede quedar hacia arriba hacia adelante o al suelo busca siempre la comodidad de tus cervicales busca que tus cervicales siempre salen y recuerda barbilla un poquito hacia la clavícula y no dejar caer la cabeza hacia el suelo sino mantenerla completamente recta imagínate que estás de pie y ahora leva esa, baja brazos vuelve a colocar tus dos pies mirando hacia adelante gira ahora tu pie izquierdo coloca tus dos caderas como dije antes, mirando hacia adelante alarga tu cuerpo barbilla un poquito hacia abajo tu cabeza siempre recta coronilla hacia arriba y ya no dejamos caerla hacia ninguno de los lados sino que la mantenemos ahí coloca tus brazos estirados a los lados inhala, intenta tocar la pared de la izquierda acércate a ella todo lo que puedas exhala, baja mano izquierda eleva mano derecha la mirada puede quedar hacia arriba hacia adelante o al suelo exhala, baja mano deshola, baja mano baja las dos manos al suelo, inhala, lleva tu pie hacia atrás, exhala, baja todo tu cuerpo al suelo, tumbate boca abajo, coloca una mano sobre la otra haciendo una almohadilla y apoya tus frentes o apoya tu mejilla, respira, deja que tus talones caigan hacia afuera y que los dedos gordos de los pies se acerquen. Apoya tu barbilla o tu frente en el suelo, vamos a Buryandasana o la cobra, coloca las manos debajo de los hombros, a la altura del pecho, junta piernas, apoya bien los empeines en el suelo, enraízalos bien sobre el suelo, activa mucho los pies y las piernas, bascula tu pelvis hacia delante, pegando el pubis al suelo, activa tu abdomen, ombligo hacia atrás y un poquito hacia arriba hacia tu corazón, inhala, eleva un poco la cabeza, eleva tu cuerpo, si tienes molestias en cervicales puedes bajar la barbilla del suelo o si tienes molestias en lumbares sin perder la posición puedes apoyar los codos en el suelo, alargar desde ahí. Mirada un poquito hacia delante o un poquito hacia arriba, siempre alargando, si tienes molestias en cervicales, mirada al suelo alargando la parte trasera de nuestra cervical, alargando bien la boca. Exhala, baja. Si tienes molestias en lumbares, coloca los brazos debajo de tu cuerpo, antebrazo en ingles y manos juntas, una mano, pueden quedar las palmas de las manos hacia el suelo, o una mano formando un puño y la otra agarrando el puño sobre nuestro pubis, más o menos. Si estás bien de tus rumbares, lleva tus brazos hacia atrás, coloca las palmas de las manos hacia el suelo o mirando hacia tu cuerpo. Apoya el frente o barbilla en el suelo. Vamos a buscar otra vez la actividad de nuestro cuerpo, de la postura anterior. Pierna es muy activa, bascula tu pelvis, pega el pubis al suelo, activa tu abdomen, barbilla frente en el suelo, inhala, eleva tu pierna derecha sin que la cadera se eleve. Alarga tu pierna, que no se flexione, que quede, imagínate que quieres tocar la pared que tienes detrás tuya. Esa, la baja, y vamos con la otra pierna, inhala, eleva tu pierna izquierda. Recuerda alargar bien tu pierna, recuerda que tu cadera no se eleva del suelo. Esa, la baja, y vamos con todo. Si tienes las manos debajo de tu cuerpo, solamente levantas pierna, si tienes las manos por fuera, vas a levantar todo. Inhala, eleva pierna, eleva cuerpo, eleva brazos, y respiráis. Mira hacia adelante o hacia el suelo, recuerda alargar tus piernas, alargar tus brazos hacia atrás, imagínate que tus pies y tus manos quieren tocar la pared que está detrás tuya. Esa, la baja. Vuelve a hacer una almohadilla con tus manos, a colocar una mano sobre la otra, vuelve a juntar los dedos gordos de los pies, y a dejar que tus talones caigan hacia afuera. Toma aire aquí, baja la cabeza, y respira, busca que tu cuerpo se calme. Inhala, apoya la barbilla o la frente en el suelo, lleva tus brazos hacia atrás, flexiona tus rodillas, sujeta tus tobillos o tus empeines. Toma aire aquí, eleva tus piernas, y busca que tus piernas se extiren. Tus brazos quedan relajados, solamente hay actividad en tus manos para intentar mantener sujetos tus pies. Tres, respira, la cabeza puede quedar mirando al suelo o mirando hacia delante. Tres, respira, la cabeza puede quedar mirando al suelo o mirando hacia delante. Tres, respira, las manos debajo de tus hombros, inhala, pasa los cuatro apoyos. Exhala, siéntate sobre tus talones, estira tus brazos o manténlos hacia atrás, busca la comodidad de tu cuerpo en Balasana. Respira. Si tenías tus brazos atrás, llévalos hacia delante. Inhala, pasa a los cuatro apoyos. Vamos a Kapotasana o a la Kalomai. Inhala, lleva tu pierna, tu rodilla derecha entre tus manos. Camina con tu pie izquierdo un poquito hacia atrás, buscando que tu nalga derecha se apoye en el suelo. Si notas que tu cuerpo queda de lado, coloca el cojín o el bloque debajo de tu nalga derecha para que tu cuerpo se mantenga, tus dos caderas se mantengan en la misma línea. Si notas que aquí queda más baja la cadera izquierda que la derecha, es que no necesitas tanta altura, necesitas un poquito menos o nada. Busca que tus pies derecha se dirija un poquito hacia adelante, gira tus hombros hacia atrás. Inhala, alarga. Respira. Exhala, baja tu cuerpo un poquito hacia adelante. Estira, estira tus brazos hacia adelante. Basta tu cabeza y descansa. Ahí, respira. Relaja tus brazos. Y nada, vuelve con tus manos a ambos lados de la pierna derecha. Vamos a ir avanzando un poquito la postura. Entonces, si tienes molestias en lumbares, te vas a quedar en la postura anterior, si ahí no te molestaba. Bien. Inhala. Esta es la primera postura. Si te molestas lumbares, puedes quedarte un poquito más grande, incluso con los codos en el suelo y alargando. Inhala aquí. Siguiente asana. Lleva tus manos hacia atrás. Enlasta tus dedos. Alarga. Respira. Exhala. Suelta. Puebla con tus manos al suelo. Inhala aquí. Y al exhalar, flexiona tu pie izquierdo. Inhala. Lleva tu mano izquierda hacia atrás y sujeta el tobillo. Puedes colocar los dedos del pie en la parte interna de tu codo. Te puedes quedar aquí o seguir avanzando. Inhala. Lleva mano derecha. Puedes quedarte ahí con la mano derecha estirada. O exhala. Enlaza los dedos de ambas manos. Alarga. Deshacemos. Baja. Deshacemos. Y vamos con la otra pierna. Inhala. Lleva tu rodilla hacia atrás volviendo a los cuatro apoyos. Exhala. Lleva tu rodilla izquierda hacia adelante entre tus manos. Camila con el pie derecho un poquito hacia atrás. Ya sabéis, colocaros el soporte si lo necesitáis. Inhala, alarga. Respira. Puedes subir un poquito la cabeza, pero siempre alargando cervicales. Activa tu abdomen. Relaja mandíbula, relaja cuello, relaja frente y una sonrisita. Enhala, baja hacia adelante, despacio, relaja tus brazos. Deja que tu cabeza se dirija al suelo. Y respira ahí. Enhala, empieza elevando un poquito la cabeza. Te atreve tus manos a ambos lados de la pierna y eleva tu cuerpo, alarga. Igual que antes, te puedes ir quedando en la postura, en la variante que mejor te venga. Inhala, enlaza los dedos detrás de tu espalda, alarga. Ya sabes, puedes llevar la mirada un poquito hacia arriba, pero sin dejar caer la cabeza atrás. Siempre alargando tus cervicales. Respira. Respira. Recuerda la actividad de tu abdomen. Exhala. Baja tus manos. Inhala, alarga. Exhala. Presiona la rodilla de atrás. Sujétala con tu mano o coloca los dedos de los pies en la parte interna de tu codo. Presiona tu codo y elevas un poquito tu mano. Inhala, eleva tu mano izquierda y si llegas, puedes sujetar tu mano, enlazar tus dedos un poquito. Y con tu pie, en vez de acercarlo a ti, busca que tu pie aleje tu cuerpo, que lo lleve un poquito hacia atrás, tu cuerpo. Respirar, recuerda tu abdomen. Respirar, recuerda tu abdomen. Exhala, baja. Vuelve a los cuatro apoyos. Siéntate sobre tus talones, descansa un poco. Barasana. Si te resulta incómoda, puedes separar rodillas, colocar tus codos en el suelo, hacia adelante y dejar que tu cabeza descanse. Variante de embarazadas. Inhala, lleva tus manos hacia adelante. Exhala, pasa los cuatro apoyos. Coloca bien tu cuerpo. Manos alineadas con hombros, rodillas con cadera. Inhala, aquí exhala. Lleva tu brazo izquierdo por debajo del derecho hasta que quede completamente apoyado. Inhala, estira tus brazos derecho hacia adelante o elevado. Respira. Que el peso no recaiga sobre tu cabeza. Si notas que queda mucho peso sobre tu cabeza, lleva tus caderas un poquito más atrás. Respira. Inhala, trae tu mano derecha a su sitio. Exhala, vuelve a los cuatro apoyos. Inhala, ajustándolos. Exhala, vamos hacia el otro lado. Baja tu brazo izquierdo. Derecho, llévalo por debajo de tu brazo izquierdo. Inhala, estira tu brazo izquierdo hacia adelante. O elevado. Busca la comunidad dentro de este asana. Busca que el peso no recaiga sobre tu cabeza. Inhala, trae tu mano izquierda a su sitio. Exhala, vuelve a los cuatro apoyos. Coloca un pie sobre el otro. Deja los dos pies a un lado. Exhala, échate hacia atrás. Siéntate con las piernas estiradas. Inhala, eleva brazos a la alba. Exhala, ve adelante, sujeta donde llegues. Respira. Exhala, baja un poquito más. Exhala, suelta. Inhala, eleva. Exhala, deja caer los brazos a ambos lados del cuerpo. Y túmbate boca arriba. Vamos a salva en gasana. Y alasana, vela y alado. Si quieres, si estás cansado o cansada, puedes utilizar el bloque o el cojín. Túmbate, si vas a usar el cojín. Eleva caderas y eleva tus piernas. Busca siempre la comodidad de tus... Busca siempre la comodidad de tus lumbares. Si estás, si vas a hacer la vela, salva en gasana, completa. Estira tus piernas o presiónalas. Inhala, eleva tus piernas, eleva tu espalda y sujeta tu espalda con tus manos. Respira. Aplausos. Aplausos. Puedes pasar al agrado cuando quieras o puedes deshacer ya directamente si te apetece, para deshacer, ve bajando lentamente vértebras a vértebras, si estabas con el bloque, ve bajando tus piernas presiona las rodillas, lleva tus pies al suelo, inhala, leo, cadera, exhala, baja las caderas al suelo, junta con las plantas de pies, deja que las rodillas caigan hacia los lados, si quieres puedes colocarte debajo de las piernas un bloque o un cojín, para estar más cómoda, inhala, leo, abrazos, exhala, sujeta los coros y deja que tus brazos descansen en el suelo, respira. Entrate en tu respiración, siente lo fácil que es ahora respirar, siente tu respiración fluida. Entrate en esos momentos, quizás segundos, quizás milisegundos, en los que estás sin respirar, en los que has terminado de soltar todo el aire, paras hasta que vuelves a coger aire. Busca que sea algo fluido, que no sea algo intencionado, simplemente siente ese pequeño instante. Inhala, estira brazos, exhala, cambia el cruce en el brazo que estaba arriba, pasa a estar debajo. Vuelve a centrarte en ese instante en el que ni estás tomando aire ni estás soltando aire. que no importa. Grazo. 귀ioti. Vuelve a後, ya ves. Vuelve a sisters. Vuelve a su planting a suonents comenzando el paciencia a las que tienen lo que te envasez. Vuelve a cuidar de nuestras exhali di. Vuelve a careless manera de lo que descansar, blow up un montón de compensaciones. Inhala, estira brazos, exhala, bájalos con tus manos, ayúdate a elevar tus piernas y túmbate, prepárate para la relajación final. Si prefieres hacerla sentada o sentado, puedes hacerla y si estás sentada o sentado, céntrate sobre todo en tu respiración y busca hacer respiraciones largas, respiraciones fluidas y sigue centrándote en el punto en el que ni tomas ni sueltas. Simplemente observa ese punto y no lo juzgues. Observa sin juzgar. Si estás tumbada o tumbado, deja que tus pies caigan hacia los lados, colócate debajo de las rodillas un cojín o un bloque. Si tienes molestias en los lumbares, hoy las hemos trabajado mucho, así que es posible que las tengas. Céntrate en tu respiración, siéntela y siente como el suave el aire ven ayuda a relajarte. Lleva la atención a tus pies. Siente como lentamente se van relajando. Los dedos se relajan. Los empeines y los talones se relajan. Poco a poco esta relajación va subiendo. Las piernas se vuelven flojas, muy flojas, muy relajadas. Las caderas se relajan. Relajamos el abdomen. El pecho se relajan. Llegamos la atención a nuestras manos y a nuestros brazos. Sentimos como lentamente se van relajando. Los hombros se relajan. Relajamos el cuello. La mandíbula se relajan. Y cae abriendo un poquito la boca. Y dibujamos una suave sonrisa. Relajamos los parvados y la frente. Estamos muy relajados. Relajamos. 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 Y desахamos. Esсяta. Relajamos. Relax. Relax. Tomamos una inhalación profunda. Lentamente vamos despertando. Podéis hacer los movimientos que queráis. Y cuando estéis preparados o preparadas, podéis incorporaros muy lentamente. Bueno, espero que os haya gustado la clase de hoy. Y nada, nos vemos el lunes con otra clase de Hatha Yoga. Chao. Que tengáis un buen fin de semana. Cuidado con las terras. Protegeros, que quiero veros a todas y a todos. Gracias. Gracias. Gracias.